ok bueno estamos aquí con ángel ángel escuché que te había caído el techo hoy cuéntanos la historia estaba andaba marcando arriba en el en el techo a mitad del techo estaba vale que andaba con mi arnés mi ropa cuando menos acuerdo me resbalé no me pude agarrar más nada y dice dije para abajo cuando acordé estaba guindando en mitad medio medio del espacio es una casa de dos plantas y la pueden ver dos plantas bueno los demás que estaban en el trabajo ahí abajo lo que estaban en el estufo de sus admirados me quedaban fotografiando admirados pero a todo esto yo no sabía nada este chava mano desde donde poderme apoyar agarrarme de la pared y en eso vinieron unas personas y me ayudaron a bajarme o no yo estoy agradecido con con pireston pireston que por el entrenamiento que me dieron gracias a ellos estoy vivo en este momento gracias sí sí otra cosa si hubiera yo estado como el muchacho que se mira allá si hubiera estado como él hubiera estado como él yo hubiera pegado al suelo no estuviera contando ok y un mensaje que te gustaría decirle a todo el mundo o bueno para los que trabajan así como mí en en los techos en el rufo les aconsejo que anden bien asegurados y si reciben charlas así como las reciben que las que las hagan que es una seguridad para uno mismo bueno muchas gracias muchas gracias ángel gracias por ser parte de la familia pire sendín y gracias por tener empleado como tú trabajando es un orgullo tener empleado como tú ser parte de nuestra familia gracias gracias a ustedes también que les agradezco mucho por él el consejo los training que lo dan gracias 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 por ver el video